Bueno, ya está recortado y listo. Entonces ahora vamos a... es necesario que quede de esta forma, ¿sí? Bueno, ahora bien, aquí está la camisa. Y ahora ponemos la camisa aquí y en la costadita, así, metemos un cartón en medio. Justamente debajo de la hoja en la cual vamos a echar la tinta. Muy bien. Aquí lo comemos un cartico. Perfecto. Tocamos y ponemos la hoja. Y aquí vamos a echar la tinta. Bien. Ahora vamos a poner cinta aquí. Para que se sostenga la hoja en la camisa. Y ahora, como pueden ver aquí, están los parchecitos para ponerlos. Ahora vamos a poner aquí para que ustedes puedan ver. Y ahora vamos a poner otro. Bueno, ahora aquí con una esponjita húmeda y la tinta textil en una hojita. Hacemos esto. Y empezamos a hacer esto. Aún tardo de este modo. Tiene que quedar bien negrito. También esto se puede hacer con uno de esos moldes que se utilizan para hacer títulos. Pero estos moldes tienen, por lo menos los míos, tienen letras sumamente gigantes. Entonces, depende del tamaño que quieran. Sinceramente, al hacer esto se complica en la vida porque cuesta demasiado recortar estas letras. Yo les sugiero que, bueno, si no quieren gastar tiempo, entonces que vayan a un negocio donde ya ganen el pastel mismo. Y ahora proseguimos a hacer esto con todo. Amigos, como pueden ver, aquí ya puse todo. Aquí está la esponja de manchadito y todo. Y pues aquí está bien hecho el trabajo. Lo voy a hacer del otro lado. Y ahora por último lo que tienen que hacer es quitar la cinta. Y quitar la hoja. Ahora, pueden ir haciendo esto. Tengan cuidado con el exceso de tinta y cosas así. Por ejemplo, a mí se me hizo como un tipo de sombreado. Pero al final, a cabo, puede ser como un tallo. Como sacar lo positivo o lo negativo. Pero tienen que tener bastante cuidado. Y pues, nada, quedó muy bonito. Y ahora hacerlo por atrás para dar doble mensaje. Y pues recuerden ustedes siempre hacer esto. Pueden hacerlo con otros colores si así lo desean. Sin embargo, yo utilicé en ello. Usted puede hacer lo que quieran. Con sal de caída en esas pintas. Bueno, en donde ustedes lo van a comprar. Y pues, lo vamos a hacer del otro lado. Ahora, ahora quitamos simplemente el cartón. Pero lo quitaré después de que esto se seque más. Para que lo manchemos en la otra parte. No hay colitos. Mira, lo cojo. Como pueden ver, la obra ya finalizada. Contemplar, mirar, contar. Saben las palabras de mi amigo, ok. Aquí está. Le doy como consejo que no el monje es conca. Porque pasa esto. Pasa un tipo de sombreo. Se ve cool. Pero tal vez ustedes no lo quieran. Y por último, pues, muchas gracias por estar conmigo. Gracias por ser parte de mi familia virtual. Gracias por todo. Por favor, envíen sus comentarios, sugerencias, preguntas, inquietudes. En los comentarios de YouTube o por mi página de Facebook. Pueden seguirme en las redes sociales. Ahí están en la descripción del video. Además, en la descripción del video dejo un link de mi prima Angélica. Le digo tita por cariño. Tal vez se le pate en el circuito. Quiere. Espero que yo no le moleste. No le doy permiso. Pero, un saludo para mi prima Angélica. Para mi tía, María Fernanda. Alejandra. Alejandra. Y, pues, que me ayudó mucho. En consejos y todo. Y, pues, por favor, sugeríenme cuáles son las mejores ideas. A los videos más geniales. A los videos más geniales. A los videos más geniales. Porque la verdad es que hacer cosas que poca gente vea no es lo mejor, sino mucho. Y, pues, los quiero mucho. Un saludo muy grande y todo, mi amor. A la compañía 15 del Soy 2016. De la iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días. Hace poco estaba aquí. Y la pasé genial. Esta es mi camisa del Soy 2017. Seguid adelante con Firmacia en Cristo. Segundo libro de Nefi 3120. Es el del libro mormón. Si tienen preguntas en cuanto a la religión, también las pueden hacer. Puede ser tema parte del tema secundario que haré en cuanto a YouTube. Porque sobre todo, si lo que no queréis ver es el ritual estable. Y si lo queréis ver mejor. Entonces, puedes ver lo que quieras. Entonces, pues, por último. Por último, me despido. Os quiero mucho. Y, pues, eso. Gracias.